A los capitanes activos de la Fuerza Armada, Pablo José Molina, Carlos Jiménez Alfonso y Jesús Alarcón, le imputan el delito de instigación a la rebelión militar por supuestamente planificar un golpe de Estado contra el gobierno venezolano. Sus familiares afirman que son razones político-partidistas por las que los detuvieron arbitrariamente, violándole el debido proceso, pues no hubo una orden de aprehensión. Se lo llevan sin darle ninguna explicación para tenerlo cuatro meses bajo sótanos, prácticamente enterrado en vida porque ni siquiera veía la luz del sol. Las pruebas presentadas en el tribunal fueron una denuncia de otro militar y un recorrido donde supuestamente se confirma que el capitán Alarcón recorrió 11 estados del país en búsqueda de apoyo. Hemos solicitado videos para que se vea que mi esposo estuvo trabajando, tampoco nos dan los videos, las copias de los libros de novedades que él firmaba diariamente cuando acudía a sus puestos de trabajo. Y tampoco nos lo quieren dar, es decir, el derecho a la defensa ha sido coartado. Para ella, su esposo se convirtió en un preso político del gobierno madurista. Es un oficial de la Guardia Nacional Venezolana solamente por no pertenecer a ningún partido político, porque él en ningún momento se ha subordinado, en ningún momento ha instigado a subalternos. Durante el tiempo aprendido, Alarcón ha sufrido fuertes maltratos físicos, psíquicos y morales, pues lo han amenazado hasta con sus pequeñas hijas de 3 y 6 años de edad. A veces tenía que ponerse entre el espacio que queda, entre el piso y la puerta, un espacio muy pequeño, colocarse allí para poder respirar y para poder tener un poco más de oxígeno. Es decir, creemos que han tentado contra su vida cuando ni siquiera tienen pruebas. Esta madre venezolana ahora debe luchar por sus hijas, a quienes también revisan y ven desnudarse a su progenitora delante de unas funcionarias para poder visitar a su padre. A ellas también le hacen una requisa, tengo que quitarle sus zapaticos, sus medias, sacarle sus bolsillos, los delanteros, los traseros, para ellos ver si tienen algo dentro de sus pequeños bolsillos. Actualmente, estos capitanes de la Armada Nacional están privados de libertad en la cárcel militar de Ramo Verde, en Caracas, y esperan por la realización del juicio. Desde el Estado Lara, Carlos Iván Suárez, TV Venezuela.